Es el clásico del maestro José Feliciano. No hay remedio con llantos, no hay remedio con vino, al contarle la recuerda, mucho más tu corazón. Chico-chico. Moso, sírvame la copa rota, sírvame, que me destroza esta fiebre de obsesión. Moso, sírvame la copa rota, que nos acargo de alborada. Y el veneno de su amor. Gracias, Chico.